Los recuerdos son las imágenes, olores, también sabores, y todo eso me recuerda a los viajes. Pero, pero si hay algo más. Ah, sí, el sonido. En una de las escenas de la película Powerfuls, la protagonista escuchaba los sonidos de la calle. Y entonces me di cuenta de que los viajes me recuerdan a un sonido muy característico. Y eso es el sonido de las ruedas de la maleta que está rodando sobre la acera. Powerfuls 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 Gracias.